Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo a Honkai Impact 3, hoy vamos a continuar con esta sección del capítulo número 20 y antes de empezar con el primer episodio vamos a ver esta pequeña cinemática de aquí, no sé si sea la que nos liberaron en el tráiler de spoiler pero vamos a ver qué ocurre hoy dios hoy dios a ver tereza y esa es toda la información que he podido obtener sí, toda la información que he podido reunir, es increíble ah, aquí el HQ es Hardquarters, si lo pronuncie mal, pues ya, es prácticamente las la base central, la base central o el cuartel general es un, es como un desastre eh, la terminal aérea está en ruinas, mi abuelo, Otto eh, ah, no sé eh, el peor desastre que el Shiksal ha podido enfrentar el obispo Otto está desaparecido, y qué y no se sabe nada así es, Durandal Durandal se hizo cargo y desplegó tres rancos S, tres valquírias de rango S ella, o no, ellos no ellos no pudieron incluso hacer qué no pudieron haber hecho, no pudieron incluso hacer eso en, en la batalla del Shiksal algo realmente terrible sucedió, debió haber, algo terrible debe haber sucedido hace diez años ah, el Brodnia sospecha de alguna forma, de alguna forma una conspiración una forma de conspiración dice, sí él no es tan fácil de matar un Otto un Otto un Otto un Otto un Otto actuando desde las sombras es mucho más aterrador que el Superviso que el que el Obispo está el el World Serpent detrás de este ataque no creo es difícil de decir eh, pero hemos recibido información de que hemos recibido información que todavía tengo que verificar eh, el World Serpent ah, fue emboscada o fue emboscado en, casi al mismo tiempo la, el enemigo incluso el enemigo incluso peleó contra su Sire antes de escapar no recuerdo esto muy bien lo veré más adelante Brodnia no dice nada la situación se ve mal eh, ten cuidado allá afuera Kiana está haciendo ¿qué? Kiana lo está haciendo bien ¿cómo está ella? no, ella está durmiendo eh, probablemente Kiana esté meditando con las lecciones que la representante de clase FUJA le enseñó jajaja de idiotca jajaja ha cambiado eh, Brodnia aún tiene que determinar la naturaleza exacta de dicha transformación eh, la principal en este caso creo que no, la principal es este Teresa eh, el director sabe debe, no la directora debe estar tranquila Brodnia eh, se encargará de la idiotca jajaja ok eh los profesores quiero suponer que son Einstein y Tesla y yo llegaremos no te les daremos todo nuestro apoyo claro que sí por supuesto que sí eh Teresa dice actualiza aquí Kiana con las noticias que te acabo de contar y dale mis mejores deseos y se desconecta Teresa vaya ya están de regreso en el Hyperion ah, que nostalgia que nostalgia chicos para ser sincero no he terminado el capítulo 18 el capítulo 19 entonces creo que aquí me voy a confundir un poquito y voy a adelantar lo que es el capítulo para entender más que nada el contexto dice escuché a la tía Terry hablando por el canal de comunicaciones da o bueno eso creo este en ruso creo que es un sí la directora nos ha enviado la última información acerca de las del del Shigsaw y del World Serpent pero no hay noticias acerca de May cierto porque prácticamente May se fue con World Serpent ya veo ah no me digas nada nosotros no deberíamos importar o nosotros no sí no deberíamos importarnos lo que le sucede al Shigsaw o al World Serpent Kiana estoy demasiado estoy demasiado cansada para pensar en esas cosas solamente quiero saber qué es lo que puedo hacer ahora no a qué distancia estamos del monte del monte Taishuan Bronia basado en bueno o según nuestra velocidad de crucero actual llegaremos mañana por la mañana está seguro de que podemos encontrar a la representante de clase las pertenencias de la de la representante de clase en esa montaña si podemos Fuhua me dijo que ella vivía que ella vivió ahí por un tiempo encontraremos su escuela y sus tesoros en esas montañas la era de es el borde ¿no? el el borde de Taishuan debe estar ahí o a menos que se refiera a una reliquia ya no lo recuerdo muy bien nos permitirá controlar nuestros poderes Hearsher es cierto porque bueno estas dos recuerden que tienen sus núcleos ay cariño 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 que nervios que nervios en serio bueno llevamos aproximadamente 8 minutos y yo creo que si podemos continuar ay acto 1 T en los tiempos presentes año 2017 y tenemos un aspirante si no a ver déjenme busco en el diccionario si aspirante prácticamente es eso ok bueno las misiones es un traje de batalla de Kiana al menos un traje de Bronia y ninguna muerte facilito comenzamos son las 7 24 a la hora en la que estoy grabando esto y les juro que ya se siente como si fueran las 10 de la noche por eso no me gusta este horario pero bueno sigamos hemos llegado dice la Kiana es aquí donde la representante de clase vivía hace mucho tiempo hace mucho tiempo realmente o de hecho las personas del la gente del Chencho como la marca de Rubik la llamaba Jingwei o Fenix o Celestial prácticamente todos sus trajes de batalla or Empyria ya descubrí como se pronuncia esto es Empyria en ese entonces Fuhua me mostró todos estos lugares en sus en sus sueños pero no pero son pero son muy viejos no parecen ser los mismos ok encuentra el que encontremos las macetas esparcidas por la montaña o las cápsulas probablemente trató entrenó a gente aquí wow que bonito escenario el primer bug bastante bonito me recuerda a Genshin Impact vamos a ver qué hay por aquí nada bueno sigamos la flechita una guau cinemática cinemática qué bonito ¿quién irá a encontrar qué en la misión no a ver según yo dice ¿quién irá a encontrar los elementos de la misión en este lugar localizando un manual de técnicas de combate especiales y luchando y posturas de lucha suena como una búsqueda de RPG la representante de clase abandona este lugar hace muchos años cualquiera de cualquiera de sus tesoros es probablemente es muy es muy probable que el tesoro haya sido es muy probable que hayan sido saqueados quizás este quizás tengas razón pero no todos pueden encontrar el tesoro de Fujua los ojos de los ojos de Kiana brillaron de emoción el tesoro es el Fensho andown esta divine key no la que tiene el cabello wow oh bestias honkai amigos bestias honkai hay bestias honkai si no sabemos los niveles de honkai quizás el monte de toishan es es porque quizás el monte de toishan tenga elevados niveles de honkai no estoy seguro pero definitivamente los sabremos a rayos odio que vayan así de rápido no soy mucho de de usar a bronia a veces es buena en cuanto a por ejemplo modos camper uy odio a esos cangrejos en serio los odio con todo mi corazón vale todavía no se dejó el ultimate ya perfecto uy esta montaña es más peligrosa de lo que esperábamos son solo bestias honkai puedo derrotar a muchas de ellas a pesar de sus valientes palabras Kiana se mantuvo vigilante o miró a los alrededores a ver no ay a pesar de sus valientes palabras bien bien Kiana miró atentamente a su alrededor y algo de llamó su atención lo tengo siento algo débil pero realmente cerca a la vibra que obtuve algo cercano to the vibe cuando obtuve las plumas de fujua el feng shun down está segura si totalmente segura de eso sígueme vale a ver ahora somos broni donde 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 aquí hoy no a ver ahí ya vi la flechita oh nos da en vida vale para ir rápido en teoría rápido más bestias esa es una pluma que es eso lo tengo no aparece nada there was nothing at first al principio no al principio no había nada pero la pluma apareció cuando me acerqué que extraño que lo haya dicho broni quien conoce los conoces los medios para utilizar este artículo dice sí lo intentaré dice quien acerró sus ojos y recitó la mantra que le enseñó fuja lo cual le permitió la pluma que entrara en su mente oh cuáles son los resultados no espera dice no no puedo no puedo hacer que funcione probablemente esté sellado por algo la pluma la pluma me repelió tocando ok si la pluma me repelió van a tocar mi mente ok quizás solo quizás fujua solo pueda sea la única que pueda desbloquear esa cosa oh oh uh ah deberías pensar de eso después o pensar en ello después eh los poderes eh ah deberíamos eliminarlos primero vamos quiero el neko-chan no estoy usando los combos ahí está también me acuerdo de cómo utilizar a eh white comet ah listo ay dios más vale oh están rodeadas what quien es ella quien es ella dios que emoción muy bien ah déjenme ver jeje si vamos a dejar aquí esta parte para ir capítulo por cap wow qué emoción qué emoción qué emoción bueno aquí termina esta parte llegamos al monte para encontrar las reliquias de fuja pero que al parecer no sabe cómo usarlas y acaba de llegar una chica nueva una persona extraña qué es lo que pasará después pues ya lo veremos en el siguiente capítulo nos vemos adiós adiós qué emoción